Se supone que aquí quieta, pero no escucho bien ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Listo entonces? ¿Quieres empezar bien? ¿Por qué me pusiste miedo? Ah, pues por favor, acabo de escuchar a Dolly ¡Corre por comida! ¡Te voy a perder! ¡No se escucha! ¡Mirá! ¡No se escucha! Es que vamos a la razón ¿A nosotros seguimos? Ahí, ahí, ya está ¿Aquí? Ya está, solo que está pues obviamente Acá un poquito más No, no, pero la imagen no se mueve Vamos a ver Segundo esto ya Sigue, Flan ¿Prótale? Ahí está Un poquito tarde, pero está bien, ¿no? Ajá, yo no te voy Perdón, ¿ahm? ¿Retraso? ¿Sí? Sí Hay que ser políticamente correctos Si quieres ponlo desde el principio Ya te acuerdas cómo es jugar, ¿no? ¿No? Sí Yo necesito más piedra ¿También? Sí, vamos a guardar y salir ¿Cuándo la vamos a quitar? ¿O quieres poner ese mismo? ¿A menos? ¿No sabes tú lo tienes? ¿Dale? ¿Modo historia? Sí, muy historia ¿No te acuerdo? Pues ahí te desempezamos Vamos a empezar Estamos muy rápido Hola, ¿qué tal gente? Somos Ezequiel y Tu mamá Frida Estamos aquí jugando el Kirby Fighter 2 Me esperamos El gordito Estamos aquí pues jugando Otra vez Haciendo directos Y vamos a ver si puedo Descubrir cómo hacen los grips Para subirlos al A ver si puedo traer Subirlos al canal Y pues regresar Esperarnos un ratito ¿Ya? ¿Tienes el nivel otra vez? ¿Los vemos bien? ¿Los vemos bien? A ver Los de Honi Igual que tú Jajaja ¡Será! Me gustaría que se pudiera cambiar El color del ¿Del Kirbo? Del Kirbo Para que sea azul Oulo ¿Una ojo o no? Con un poco Con un poco Bueno, a mí me gusta el rosa Sí, o sea El rosa está bien Pero el azul está mejor O el verde Pero el amarillo Se me hace como que muy ¿Morado? Sí, también El negro también Jajaja Jajaja Como se suave Siento que como tiene Otro gorrito A la madre Siento que como tiene Otro gorrito Es que es otro personaje No sé por qué Me está robando El protagonismo Ah Ah ¿Estoy muerto? Por un momento Pensé que eras el azul Ah, por eso me arrinconaste Chiquito pero arrinconé No, es que no Jajaja Es que como no Los dos son de bastón Por eso no 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 puedo Ahora ¿Por qué es lo que acá? Bueno, me voy a matar Jajaja Jajaja No sé Me acostumbro a verlo así Con el Con la ceja Con la ceja Bueno, así Con el luchador de zumo ¿Luchador? El mielito Se ve tierno, ¿no? Sí, tiene un O sea, ha venido bonito Pero no siento que sea El Kirby y lucha libre Pues Ah ¿Por qué? ¿Al libre? Sí, ¿te tienes la máscara? Sí Bueno Esto es de zumo Piedra Se lo pide Del juego Del juego Jajaja Entonces No sé Un diseño juvenil, fresco y juvenil. 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 Este es el amor y la amistad. Acabrón, no me quedó la semilla. Te casi no le dábamos. Te confundiste, ¿verdad? No sabiste cuál eras tú. No. Y yo hay que matar al rosa. Hay que matar al original. ¿Tira? ¿Tira, eh? Frida, pero tú has vencido. A la kirby, por favor. A la kirba. La kirba. Kirba. Te toca elegir a ti. ¿Vas ataque? ¿O velocidad? Relación de carga. ¿Vas? ¿Vas? ¿Ya se cargó muchísimo su pollito? Por favor. ¡Sí! ¿Quién tiene? A todos los, ajá. A todos los, ajá. A todos los, ajá. A todos los, ajá. A todos los. Ajá. Ajá. Arremangado. ¡Gracias! Si tienes que apretarle un botón No sé si estamos bien o si simplemente está completamente disfasado a las dos cosas No lo sabremos No, 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 no Bueno, está disfasado a como 5 segundos más o menos Pero a veces se desfasa más, se empieza a disfasar poquito a poquito Y ya hablas y ya se escucha el minuto lo que haces O se adelanta la voz o se adelanta el video ¡Upsi! ¡No, no, carga rápido! ¡Oh! Me equivoqué No, 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 ¿cómo crees que? ¿Qué? 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 Ahora son los dos ¡Uah! ¿De izquierda o derecha? De izquierda ¿Te das cuenta que esto pone y es amarillo? Es un rasito Entonces ¡Uy! ¿Qué? ¿Este pide? ¿Qué? No sé tú pero yo me comí un cuello Me comí un pollito ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! 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 pensé que tenía un lunarcito pensé que estaría parece que tiene un lunarcito abajo de su piel todos los cabellos pero se me estima que madre que interesante ah perdón bueno para su sorpresa son los gemelos budos quienes los esperan tras vencer a los gemelos budos kirby y su aliado nos acompañan que los de sus excesos son más pisos kirby y su aliado subiendo por la torre con la mirada prima dado el rey porque no es diva capítulo 2 el secreto de los super oh secreto o sea si les valió no les dijeron nada sigues sí porque lo reiniciamos ok ¿quieres salir y avanzar o sígueme así como por abajo? pues avanzar dale dale sígueme soy el señor del bastón más respeto por favor no ee o ¿ayas? jajaja ¿ahora sigues usando el señor del bastón? ¿la quieres cambiar? no porque no ok aquí puede ver ok yo soy luchador pero no me comienzo y es que el hammer ah hizo el hammer porque está un poco mal no así me toca también también jajajaja jajajaja para las chimas para las chimas ¿qué? ah pero eso no era un consejo de fuego sí pues es el fondo cuidado ¿no es cierto? sí ¿no es cierto?